qué tal mi gente bienvenidos a su canal les habla su amigo el ingeniero roberto velasquez nava asesor inmobiliario bueno este es el cuarto vídeo de 7 que tengo programados sobre los aspectos legales inmobiliarios el día de hoy vamos a hablar lo que es el trámite sucesorio vamos a comenzar bueno el trámite sucesorio se puede llevar por dos caminos en notaría o en juzgado en notaría si son todos los si todos son mayores de edad y hay acuerdo entre los herederos haya o no testamento en juzgado si alguno de los herederos es menor de edad o en caso de conflicto entre herederos haya o no testamento el trámite sucesorio tiene varias etapas número uno es la denuncia los herederos comparecen ante el notario o juez y hacen la denuncia acreditando su personalidad jurídica mediante actas de nacimiento matrimonio testamento etcétera se giran oficios en el archivo general de notarías la existencia de algún testamento o si hubo modificación del mismo se tira a una primera escritura en notaría se denomina aceptación de herencia y nombramiento de albacea en juzgado la erradicación la aceptación de la herencia o repudio son irrevocables número dos elaboración de inventarios el albacea elabora la relación de inventarios pasivos y los avalos correspondientes presenta el proyecto de participación es decir el reparto de la masa hereditaria tercera es publicaciones el notario publica los edictos en un periódico para hacer reconocimiento del público la sucesión y dar oportunidad a quien considere que tiene derecho a reclamar se publican mínimo dos y se otorgan un plazo de 10 días para poder reclamar algún derecho cuarto es la adjudicación bueno eso se transmite la propiedad legal de los bienes al heredero en el caso de inmuebles a través de escritura pública obligaciones de la albacea el albacea puede ser designado por el autor de la sucesión o ese puede elegir de entre los herederos es responsable de elaborar relación e inventario de activos y pasivos de la sucesión administrar los bienes pagar a los acreedores elaborar el proyecto de participación de la masa hereditaria el albacea sólo puede vender los activos de la sucesión con autorización de los herederos bueno en caso de ausencia de alguno de ellos sólo con autorización del juez no puede grabar los inmuebles y sólo puede celebrar contrato de arrendamiento por un año sin autorización de los herederos la donación la donación es un contrato por el cual una persona transmite a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y participa en dos instancias el donante la persona que hace la donación y el donatario quien se favorece con la misma la donación se perfecciona la a la aceptación de la misma tratándose de bienes inmuebles la donación se formaliza mediante escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la propiedad bueno quinto es el usufructo y nuda propiedad el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos el usufructo puede constituirse desde o hasta cierto día puramente y bajo condición es vital vitalicio si en el título constitutivo no se expresa lo contrario ok bueno el usufructario tiene derecho de percibir los frutos sean naturales industriales o civiles el usufructario puede gozar por sí mismo de la cosa el usufructario se extingue ya sea por muerte del usufructario por vencimiento del plazo por el cual se constituyó por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de derecho o por renuncia expresa del usufructario la prescripción es el medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones por no extinguir su cumplimiento por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley los bienes inmuebles se prescriben en cinco años cuando se poseen de buena fe en concepto de propietario en forma pública pacífica y continua en cinco años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción en 10 años cuando se poseen de mala fe si la posesión es un concepto de propiedad pacífica continua y pública bueno el poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle el derecho de poseer también es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho el poseedor de mala fe es el que entra en posesión sin título alguno para poseer o el que está consciente de los vicios de su título bueno la posición pacífica es la que se adquiere sin violencia la posición continua es la que nos interrumpido la posición pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos también es la que está inscrita en el registro público no procede la prescripción entre copropietarios entre ascendentes y descendientes entre consortes la sentencia ejecutoria que declare procedente la prescripción se inscribirá en el registro público y servirá como título de propiedad al poseedor 7 inmatriculación en sentido amplio es la inscripción o anotación en el registro público con objeto de dar publicidad a su existencia y alcanzar mediante ella los efectos jurídicos previstos legalmente en la incorporación de una finca a registro de la propiedad introduciéndola de esta manera a la vida registrada bueno este fue el cuarto vídeo espero les haya gustado espero les haya informado les haya servido este recuerde que son siete vídeos si les gustó no olviden compartir y pues bueno espero que se encuentren muy bien nos vemos en el próximo vídeo